Naciste para ser mala y mala serás Mientras vivas, en el corazón de acero El alma como una piedra, naciste para terminar ¿Qué te hice yo para que tú me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala serás Mientras vivas Yo te entregué mi cariño, te idolatré cual ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos que en noche de invierno Mi brazo moreno me sirvió de abrigo Y ahora criminal porque lo ves viejo, lo echas al olvido Tanto como yo te amé y no me supiste amar Eres, eres criminal Eres, eres criminal Qué mala hembra, qué mala hembra, qué mala hembra tú eres mamá Eres, eres criminal Eres, eres criminal Tanto como yo te amé y no me supiste amar Tanto como yo te amé y no te amé y no me supiste amar Y no te amé y no te amé y no te amé Música Quieres, quieres criminal, quieres, quieres criminal Recuerdas la serenata que una noche te fui a cantar Quieres, quieres criminal, quieres, quieres criminal Ahora busca otro que cante porque yo no te canto más Quieres, quieres criminal, quieres, quieres criminal Y es que no puedes, no, no, no te voy a amar Quieres, quieres criminal, quieres, quieres criminal Música Música Música